de la casa, estamos contigo. Exacto, bueno, hoy les traigo, porque estuve mirando cosas en televisión y me gustó algo. ¿Qué cosas? Preguntas para machos. ¿Cómo? Hoy traje tres preguntas para los machos. Pregúntenos más, pregúntenos más. A ver. A ver si ustedes saben. Le falta mi bronceado acá. Felipito, ya. Pero bueno, macho. Ya yo voy a hacer de Felipe. Yo voy a hacer de Felipe. ¿Hacer de Felipe? Sí. Yo contigo por Felipe. Bueno, ¿qué le va a estar? ¿Cómo hace que la cerveza... ¿Ya? ¿Cómo hace tomando cerveza que crezcan las pechugas? ¿Qué? Mentira. ¿Sabían eso? Hay muchos hombres que se hacen esa pregunta. ¿Cuándo tomo cerveza las veo más pechugonas? No, crecen las pechugas. ¿Sabías eso? Eso, los hombres que creen eso. ¡No soy tan macho! ¡No tengo idea! Eso explica tantas cosas en mi planicie por ahí. Hay que tomar cerveza y crecen los pechos. No sabían, chicos. Esto es una pregunta para los machos. A ver, yo tengo quizá, no sé si es una respuesta válida, pero yo sé que las mujeres cuando van a amamantar les dan malta porque como que le genera una gracia. Claro, claro. Tendrá que ver la cebada, ¿no? No tengo idea. A ver, a ver, ¿maca, chica? Yo no había escuchado nunca. No había escuchado nunca. Pero hay una respuesta científica. Obvio que hay una respuesta. Obvio que hay una respuesta. Exacto. Bueno, no sé si quieren pasar el video. Mientras estamos... Vamos a ver. La cerveza tiene un componente, una planta que se llama lúpulo. Y esta planta produce lo que se llama pitoestrógeno. Es muy parecido al estrógeno que nosotras. ¿Vemos el video? Vamos. Eso hace que cuando nosotros consumimos cerveza. Mira, ahí está. La cerveza tiene un componente que se llama lúpulo. La cerveza tiene un componente que se llama lúpulo. La cerveza tiene un tonal el cuerpo que la regulación hace y resultaría en un gran prensa. La prensa de prensa pueden tener 30 gramos de hops por dos y pueden mostrar la boob enlargencia en alrededor de 3 meses. Un litro de lager heavy contiene 4 miligramos de hops. Eso significa que llevaría 15 bebidas al día para obtener la misma boob-boosting power. Bueno, a ver, todos sabían que tiene eso. No, yo ahora descubrí por qué mi mamá es pechugón y yo no. Mi mamá, como buena alemana, es buena para la kill. ¿Alguna dispuesta a subir el desafío en 15 días? No, porque voy a... Déjame ensalos. Otra pregunta. ¿Saben ustedes cuál es el mejor trabajo del mundo para un hombre? ¿Cuál? ¿Trabajar acá en Esisoma? Sí, claro, entretenido, carrete, niñas preciosas. Una plaza de peaje. ¿Vos ando viste más cerca? Una plaza de peaje. Maca, ¿qué opinás? Para vos, ¿cuál sería el mejor trabajo de un hombre? Hacer nada, ¿no? Sí, claramente no hace nada. Verdele. Y que estemos nosotras ahí abacando o mirar mujeres, algo que tenga que ver con mujeres. Berman. Por ahí anda, por ahí anda. A ver. Bueno, les cuento que el mejor trabajo del mundo se realiza acá en Sudamérica. ¿Cuál es? No sabemos en qué lugar. Ahí, ahí. Pero este señor es un testeador de prostitutas. ¿Cómo? Claro. Él lo que hace... Hace el casting. Hace el casting. Él le saca las fotos, las ve de cuerpo... ¿Querco? Las... Las... Las cata, digamos. Las pruebas. Las pruebas. Vemos el video. No, maravilloso. Se basó. Yo quiero sacar en eso. Y te pagas. No, no. 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 No. No, no. No, no. 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 No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No. nosotras, que viste cuando se dice que una mujer es demasiado, claro, el hombre tiene eso, claro, pero no, pero físicamente, pero físicamente no te acompaña ahí, pero es más caliente, pero está bueno igual, pero la marca dice que seis veces diaria, ¿podí? ¿una vez en la vida? ¿podí? ¿o una vez en la vida? ¿qué bueno podí? ¿cómo estás la semana? casado, 25 veces, 25 veces, vamos a la otra pregunta, vamos a la otra pregunta, ¿cuál es el mejor lugar de nuestro cuerpo? el culo, ¿no? del mío sí, sí, pero para que te peguen un tiro, para que le disparen, para que te den un tiro así, para que le disparemos, pero estamos hablando del mejor para morirte o el mejor para morirte, no, 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 ¿cuál es el mejor lugar? mejor lugar para no morir, claro, para que te tiran y sobrevivan, claro, para que te tiren y sobrevivan, por donde te lo pegas, el poto, el lóbulo de la oreja, el lóbulo de la oreja, el lóbulo de la oreja, pero hay que tener así, te lo vuelan, claro, te vuelan el coso, no, no, tiene que ser, el coso, el qué coso, muy bien, el coso de abajo, el brazo, el poto, el lóbulo, el lóbulo, el lúbulo, el lúbulín. Turns out that the new west is pretty much like the old west, anyone could get caught in the crossfire and get capped, so your life might depend on knowing the answer to this question, where's the best place to take a bullet? We contacted a trauma ER doctor to get the truth. You can do a lot of damage in the leg, in fact, you can die from a gunshot wound for the femoral artery, which can bleed out very quickly. So it looks like the leg isn't the best place to take a bullet. No dice, dudes. Bullets from consumer weapons can travel up to 3,000 feet per second. So if you get shot in the ass, the force of the bullets can cause temporary cavitation by crushing fatty tissue and traumatizing the nearby vertebrae, which can leave you paralyzed. So is the stomach or the chest the best place to take a bullet? What's the answer, doc? The abdomen's still not so good, because you can hit liver, spleen, pancreas, chest has a lot of vital structures, your heart, and your lungs. Those are things you don't want to shoot, because those bleed out very quickly, and you can die from that. If you had to take a bullet, probably the best place would be your arm. Ah! Bingo! The arm! Ha! That way you wouldn't sustain much damage. He's right, because there are no vital organs near your arm. Just better hope the bullet doesn't sever your blood vessel and crush your bone, because you can still die. Bien, 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 bien. Vamos a caer. Los dos, los dos, perfecto. El izquierdo. El izquierdo. Porque en todos los otros se afectan otros órganos que siempre tenés. Claro, además que acá hay más músculo y acá en las piernas hay arteria importante que te puede desangrar. Esto fue Preguntas para Más. Bueno, hasta luego. A ver si la semana que viene sabe más, ché.